¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital que celebramos desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Miles de buques realizando operaciones, millones de mercancías movilizadas, transporte de pasajeros, cruceros, contenedores. Las páginas de La Voz de Galicia llevan años contándoles los grandes hitos, grandes acontecimientos ligados a los puertos de interés general de Galicia y demandando también la competitividad de todas esas infraestructuras necesarias. En el marco del 140 aniversario de La Voz de Galicia vamos a realizar ese recorrido, vamos a ir hasta el pasado, vamos a recordar momentos importantes, vamos a acercarnos, como no, al momento en el que estamos, pero también vamos a hablar de desafíos de futuro. Y vamos a hacerlo, bueno, pues con esa máxima de fondo, el carácter estratégico de todos los puertos, el motor que representan, gran motor que representan para la economía gallega. Cuatro invitados nos acompañan hoy aquí en la redacción de La Voz de Galicia. Martín Fernández Prado es el presidente de la Autoridad Portuaria de Acoruña. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Buenos días. Muy buenos días. Jesús Pazquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Buenos días, bienvenido. Y Begoña Mesejo, es la directora de la Autoridad Portuaria de Vila García. Bienvenida también, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a ir comentando esos hitos, cada uno desde sus zonas, los momentos clave, como decía yo, el presente, el pasado también y el futuro. Comienzo por el sur, por Vigo en este caso, contar la historia de Galicia, para contarla hay que contar también grandes momentos, y hay que hablar de la importancia de la actividad portuaria desde su zona. ¿Qué análisis hace? Sí, está claro que Galicia es mar, ¿no? Siempre lo ha sido y el puerto de Vigo es un representante más, ¿no? En el sentido de que es un puerto milenario, en principio nació en el Berbés para la pesca, en la Salazón, y a partir de ahí fue creciendo para dar servicio a una ciudad que iba creciendo en paralelo, ¿no? Hoy hablamos de que estamos, cumplimos 140 años como puerto de interés general y esa constitución oficial, pero el puerto ha estado siempre adaptándose a las necesidades de la ciudad, y la ciudad ha ido creciendo en la pesca, como ya desde aquel primer momento fuimos el primer puerto en pesca fresca, ahora también pesca congelada, es un elemento fundamental, elemento también muy importante ha sido la automoción, que ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo industrial de Vigo y ese crecimiento. Hace 140 años Vigo tenía 13.000-15.000 habitantes, más o menos, y ahora estamos en 300.000, lo que es Vigo, pero estamos hablando de un entorno en torno a 500-600.000 habitantes, ¿no? Y eso, desde luego, la industria fue fundamental y Citroën concretamente cuando empezó a operar en Vigo y posteriormente obligó a desarrollar una nueva terminal, que era la terminal de Bouzas, para ser campa de salida de estos vehículos, ¿no? A día de hoy estamos entre los tres puertos de España en número, en movimiento de automóvil, ¿no? Con Valencia y Barcelona. Hay meses que subimos, bajamos, según, pero estamos en esos tres primeros puestos. Y la pesca, que decía que fue, digamos, el inicio de nuestro puerto, se fue cambiando, fue cambiando, adaptándose a las circunstancias y en los años 60, pues, se construye el primer congelador, buque congelador, con lo cual conseguimos que, pues, la capacidad de pesca se vaya aumentando, ¿no? Posteriormente, se utiliza ya el contenedor para el transporte de mercancías en los puertos, especialmente, como decía, en la pesca congelada, y se va multiplicando y lo que, en principio, podían ser unas 30.000 toneladas, pasamos a 800 y pico mil, a día de hoy, que es lo que el puerto mueve en pesca de consumo humano, ¿no? En paralelo, pues, todo lo que hay alrededor en una ciudad, ¿no? Pues, los cruceros también, después de la pandemia, vuelven a tener una actividad importante, es una actividad importante para conocimiento de Galicia. Y Vigo, al final, se consolida dentro de lo que quiere, que es un puerto que dé servicio a todas las empresas de su entorno, cada vez más grande, empezamos siendo de la comarca, pero, realmente, estamos hablando de Galicia, en general, del norte de Portugal y también de parte de Castilla, ¿no? Por lo tanto, las mercancías, y eso creo que es el punto importante de Vigo, tiene un valor muy, muy grande, ¿no? Y estamos hablando de unos 14.500 millones de euros, la mercancía que se mueve, que es mercancía que se importa, que muchas veces se transforme y se vuelva a exportar, y ahí, pues, hablamos del granito, por ejemplo, que también somos número uno en el movimiento de granito. La pesca, que una parte es de importación y luego se exporta, y el automóvil, que fundamentalmente es exportador de la factoría de Estelantis, pero no únicamente exportador. Y el peso dentro, decíamos, de Galicia, ¿no? Pues, somos, dentro del comercio exterior de Galicia, pues, la vía marítima, pues, estamos en torno a, movemos un 54%, ¿no? Con lo cual, es nuestro objetivo, un objetivo de seguir creciendo, seguir creciendo en valor de mercancías y tener estabilidad también, ¿no? Con los nuevos desafíos que luego comentaremos, pero, como digo, el puerto de Vigo lo que está fundamentalmente es al servicio de toda el área, de toda nuestra gran área, que cada vez, como digo, es mayor, y haciendo posible que la industria tenga posibilidad de entrada y salida de sus mercancías. Bueno, un relato interesante por ese pasado, el peso importante, lo van a ir descubriendo, además, que tiene cada uno de los puertos, cada una de las dársenas coincidentes en algunos casos, y en otros, bueno, pues, pesca, automoción, entre otros, los capítulos importantes en el caso de Vigo. Todo esto ligado, comentábamos, directora, a la historia, ¿no?, de Galicia, a la economía. ¿Qué, bueno, qué análisis hace de todo este momento, que ha sido la evolución, ¿no?, de las dinámicas de los puertos, esa actividad de los puertos, con la evolución de la economía gallega? Pues, evidentemente, son un pilar fundamental. Las grandes ciudades del mundo crecen alrededor de los puertos, al final, donde está esa ventaja natural, que es el tener la conexión con el mar, las bolsas del mundo, las principales bolsas del mundo, las principales ciudades están al lado de un puerto. Y las principales ciudades en España, también, que tienen mayor movimiento y que han tenido bolsa, también están vinculadas a la actividad portuaria. La historia de Vila García, evidentemente, también está estrechamente vinculada a dos factores, una al puerto y otra a la conexión ferroviaria, que fue la primera de Galicia. En principio, bueno, fue con Carril, que era un municipio independiente, pero enseguida se extendió hacia Vila García. Y hoy es la capital de una comarca, que abarca una zona con una población de casi 100.000 habitantes, con lo cual es un potenciador de la economía de nuestra zona, que además llega a toda la península, es decir, el puerto de Vila García, con ser uno de los más pequeños de nuestra geografía, de España, la incidencia que tiene su actividad llega a ser hub de distribución, por ejemplo, en el aluminio para toda la península. También somos el punto principal de salida y entrada de las materias primas y producto final de una de las principales empresas de tablero de España, que es además una empresa gallega. Con lo cual, al final, bueno, pues somos pequeños, pero sin embargo damos apoyo a una gran estructura y damos un apoyo a la economía gallega importante. A nivel local, además, somos un generador de empleo. En el caso, por ejemplo, de los productos congelados y manufacturados, tenemos una alta incidencia de empleo femenino, pues de más de 600, 700 trabajadoras diarias en el puerto de Vila García, de mano de obra para la elaboración de productos congelados. Entonces, bueno, pues tocamos un poco todo. O sea, donde hay un puerto, al final hay bienestar social, porque generan crecimiento, economía y dan apoyo a las empresas gallegas para poder crecer. Donde hay un puerto hay crecimiento, esa generación de economía, como dice la directora, efectivamente. A Coruña, Ferrol, vamos con Ferrol. ¿Qué análisis hace del impacto que ha tenido la incidencia? ¿Toda la actividad portuaria en Galicia también en su historia? Bueno, yo creo que la actividad portuaria es imprescindible, porque lo ha explicado muy bien Jesús, las ciudades nacen en los puertos, es lógico, porque antiguamente era el único medio de transporte que existía. En el caso de Ferrol, quizá sea el más característico de todos por la forma geométrica que tiene, ya no solo el puerto, sino también la deslocalización que tiene. El hecho de que nosotros tengamos el puerto de Ferrol y también tengamos el puerto de San Cibrao, separados por una distancia kilómetro que es bastante importante, también dice mucho de lo que ha sido y lo que será el puerto. Y también otro hito importante, que yo creo que es muy importante históricamente, que comparto con Martín, porque somos los dos que tenemos, son el nacimiento de los dos puertos exteriores. Eso en su momento marcó cierta conflictividad, pero yo creo que es algo imprescindible para el futuro que tenemos que tener los puertos gallegos. Respecto a la deslocalización, históricamente San Cibrao nació para la fabricación de aluminio, se basa exclusivamente en eso, es importantísimo porque genera una cantidad de empleo importante en la marinha lucense y por lo tanto es un foco que nunca debemos perder el horizonte sobre San Cibrao. Y luego Ferrol tiene una característica especial porque Ferrol está dentro de una ría eminentemente industrial, Ferrol nace con dos grandes astilleros que a lo largo de su historia han tenido momentos conflictivos en el empleo de lo que es Ferrol y Comarca de Ferrol, pero es que también tenemos Megasa, también tenemos Forestal del Atlántico, tenemos Reganosa, todo esto ha generado toda la historia del puerto hacia atrás, todos los suministros de grandes graneles o líquidos en el caso de Reganosa, que ahora resulta que en la situación en la que estamos resulta que Reganosa es imprescindible, cuando fue algo criticado por la mayoría de la gente. Y luego tenemos otro hito que fue muy importante, que fue Endesa, Endesa para el puerto de Ferrol y para toda la comarca fue muy importante porque Endesa en sus tiempos álgidos movía 5 millones de toneladas de carbón por el puerto de Ferrol, eso no solamente genera la producción de electricidad, sino que también la cantidad de empleos que se generaban en torno a toda la comarca de Aspontes, toda la comarca de Ferrol. Por lo tanto, yo creo que los puertos históricamente son clave para la logística, lógicamente, y creo que es el futuro, por mucho que desarrollemos el resto de infraestructuras, yo creo que los puertos tienen que ser clave en el futuro. Los puertos tienen que ser clave en el futuro, dice el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao, han sido clave, presidente de la Coruña también, construyendo la historia de Galicia y la economía gallega. Sí, por supuesto, en Galicia tenemos con los autonómicos más de 200 puertos, o en torno a 200 puertos porque Galicia no se entiende sin el mar y ciudades como la Coruña es imposible entenderlas sin ese mar. Y el puerto es una pieza clave, yo no sé si nació antes el puerto o la ciudad, pero podría decir que al mismo tiempo seguro. Y yo creo que los elementos que dan el alma a la ciudad, lo que caracteriza a la ciudad está siempre vinculado con el puerto. Desde la Torre de Hércules, con sus 2.000 años, que fue un faro, que además es dominio público portuario del puerto de la Coruña, para dar orientación y entrada y ayuda a los puertos, a los barcos del puerto de Coruña, hasta toda la historia, el primer crecimiento de la ciudad se llama pescadería, vinculado a la actividad pesquera, que fue seguramente la primera o de las primeras que tuvo el puerto. Y como no, todos los grandes crecimientos de la historia de la ciudad han venido vinculados a algún hecho histórico vinculado del puerto. Cuando en 1764, Carlos III, le da a Coruña, al puerto de Coruña, la posibilidad del corrido con las indias, la ciudad tenía unos 7.000 habitantes. Cuando 15 o 20 años después, tenía 15.000. Duplica su población por un hecho portuario. O cuando la ciudad en los años 60 recibe la refinería y toda la industria pesada, pues la ciudad también, yo creo que pasa de villa o de pequeña ciudad de provincias a una ciudad industrial. Y el puerto siempre ha ido, pues eso, en ese crecimiento, apoyando ese crecimiento de la ciudad y absolutamente vinculado. La ciudad de Coruña yo creo que no se puede entender sin la actividad portuaria y en ese sentido esperamos también que siga en el futuro. Es verdad que tenemos un puerto muy vinculado a la actividad industrial, a las energías. Este año esperamos estar en torno a los 14 millones de toneladas, con más de 15.000 millones de valor, con muchos sectores estratégicos para Galicia. Por ejemplo, la importancia de un puerto lo hemos tenido ahora muy claro cuando fue la huelga de transporte. En el puerto de Coruña entra aproximadamente el 70% del cereal que se importa para dar de comer a toda la cabaña ganadera gallega, de pollos, vacas y cerdos. Pues somos ya el granero de Galicia, porque sin ese grano, esos casi 3 millones de toneladas de grano que traemos para hacer los piensos, las fábricas de piensos ya no tenían almacenamiento para más de 3 días. Tuvimos que hacer corredores especiales porque si no había que sacrificar la cabaña ganadera, si no se podía sacar la mercancía, los cereales del puerto de Coruña. Creo que es un ejemplo claro de la importancia en muchos sectores, hemos hablado de otros, evidentemente las más de 10.000 personas que trabajan en Coruña en el sector de la pesca o toda la industria que al final es lo que tira de los servicios, es decir, al final donde hay un puerto hay actividad económica, donde hay un puerto hay oportunidades y esperamos que en el futuro esas oportunidades sigan creciendo porque al final, como decía Fran, en nuestro caso igual, el nuevo puerto exterior es una enorme oportunidad que esperamos que vaya incrementando la actividad económica en los próximos años. La voz de Galicia está cumpliendo 140 años, comentaba el presidente de la Autoridad Portoría de Vigo que también en su caso están conmemorando, bueno, están celebrando también este aniversario, puertos centenarios también por este lado. Han pasado muchos años en la historia de cada uno de los puertos que presiden, que dirigen, ¿qué hitos destacarían? ¿Cuáles mencionarían? ¿Es difícil? En el caso de Ferrol, ¿qué momento es clave? Quizá el momento, yo creo que el momento más clave para el puerto Ferrol y su expansión es el puerto exterior. Hablo en términos más económicos que de otra manera. Yo creo que el hecho de tener un puerto exterior hace que Ferrol tenga futuro. Yo creo que si no lo tuviéramos, posiblemente el puerto de Ferrol, no así Sancibrao que tiene un uso específico, yo creo que el puerto de Ferrol estaría muy limitado de cara al futuro en todo lo que pudiera desarrollar. El puerto exterior abre una cancha tremenda para todo tipo de tráficos, todo tipo de mercancías y todo tipo de actividades. Yo creo que quizás sea el hito más importante que ha habido históricamente, yo creo, en cuanto a las posibilidades que puede tener el puerto de Ferrol. ¿Nelda Coruña? ¿Con qué momento se quedaría? Bueno, yo creo que a la hora de la historia hemos tenido muchos momentos claves, no solo de la historia de Galicia, que por supuesto, sino también de España, incluso en algunas del mundo. Yo creo que de aquí, del puerto de Coruña, han salido expediciones históricas, como la de Balmis, de la Viruela, la de Humnol, que fue el geógrafo que dio nombre a Medioamérica, es como la gran expedición cultural de América, pues hacíamos la última, cuando se embarca Juan Sebastián Elcano para conquistar las Molucas, se embarca desde aquí, en ese viaje que fallece. Bueno, a lo largo de la historia hemos tenido, yo creo que muchísimos, muchísimos acontecimientos históricos vinculados a la propia historia de Europa, quiero decir, en general. Evidentemente, nosotros también somos un puerto centenario, cumplimos este año 145 años de obras del puerto, que es, bueno, a pesar de que el puerto tenía más de 2.000, pero bueno, cuando se instauran estos organismos para la gestión portuaria, y yo destacaría, creo, en la época moderna, dos momentos. En el año 67, cuando se hace el dique de abrigo, y permite toda la ampliación industrial, el dique Pedro Véguido de la Maza, y en el año, pues eso, vamos a ponerle, 2012, la primera actividad, la primera operación en el puerto exterior, que es también nuestro puerto exterior, yo creo que otro de esos grandes hitos que nos permite, pues si teníamos 100 hectáreas en el puerto interior, tenemos 200 en el puerto exterior para la actividad industrial de todo ese entorno, porque nuestro objetivo, al final, es ser ese instrumento al servicio de la industria, del entorno y de la economía, de toda la metropolitana de Coruña, y en ese sentido, yo creo que el puerto exterior va a ser todavía más importante de lo que ha sido el interior durante estos siglos. Y hablaremos enseguida de futuro, también con los cuatro invitados que hoy nos acompañan. Por este lado, Vigo, Vila García, ¿qué momentos destacarían? Bueno, yo, el inicial de cuando se creó, cuando nació el puerto de Vigo en el Berbés, que era un puerto, como decía, pesquero, ahí fue, yo creo que eso hace miles de años, espero que eso dio lugar a la ciudad de Vigo, y luego, seguramente, nos vamos a los años 50, 60, con, como decía antes, el inicio de actividad de Citroën en Vigo, y también la incorporación como zona franca, una de las pocas que en ese momento había en España, y a partir de ahí, la transformación que decía de la pesca, la pesca congelada con lo que son los buques factoría, los congeladores, y la utilización de contenedor, eso disparó lo que es la capacidad de movimiento de mercancías en el puerto. La terminal de Bouzas, que fue en paralelo, se creó en los años 80, precisamente para el automóvil, y es la mayor terminal ahora mismo que tiene el puerto de Vigo. Y el último hito, yo creo que importante, muy importante, es en 1999, con el inicio de lo que es la plataforma logística de Salvaterras Neves, el puerto seco, que está a 40 kilómetros del puerto, y que nos dará mucho recorrido en el futuro, porque vamos a explotar 4 millones de metros cuadrados para empresas que no necesariamente tengan que estar en el puerto, en una zona que ya ahora mismo es, necesitamos espacio, llevarla a esa plataforma logística con buena conexión, tanto por carretera como por tren. Lo dicho, de futuro, al hilo de esto, como que comenta el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. En el caso de Vila García, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué hitos, qué momentos destacados? Pues yo creo que el más importante es a finales del siglo XX, o sea, los años 90, principios, el primer decenio de los años 2000, que es cuando se produce el crecimiento del puerto, que duplica su capacidad. Y prácticamente hoy el 100% de la actividad comercial se está desarrollando en esta ampliación, que es la ampliación del muelle comercial, la generación del muelle de convoa, ferrazo y ampliación de ferrazo. Pero hoy por hoy todo el movimiento de mercancías se está desarrollando aquí, pasamos de un calado muy pequeñito, de 7 metros a 13, eso duplicó nuestra capacidad. Y hoy por hoy, como mencionaba antes, somos un puerto muy pequeño, pero sin embargo muy versátil, porque tenemos una cantidad de mercancías y de categorías diferentes, como en algunos puertos que a lo mejor de mayor tamaño no tienen. El hecho de tener una terminal de contenedores, el hecho de tener terminal de graneles líquidos, congelado, mercancía general, es decir, somos un puerto pequeño, pero que movemos absolutamente de todo y capacidad para mover de todo. Y ese cambio sustancial se produce ahí en ese momento, años 90, principios del año 2000. Vamos a hablar enseguida de esos desafíos, de esos retos. Antes, ¿en qué momento me dirían, después de escuchar este repaso que han hecho, ¿en qué momento está el puerto de La Coruña, el puerto de Ferrol San Cibral, el puerto de Vigo, el puerto de Vila García? Yo considero que el puerto de Ferrol está en un punto de inflexión. No porque vengamos de una situación mala, sino porque creo que estamos cambiando un poco el horizonte de a dónde vamos. Hay una serie de hitos que nos han hecho cambiar el horizonte. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque perdemos el carbón de Endesa. Eso supone aproximadamente un 30 o un 40% de los tráficos de ferrol. Eso nos hace, inevitablemente, buscar algo que lo sustituya, cosa que estamos haciendo y que creo que hemos conseguido hacer. Porque los números que nos están saliendo, descontando el poco carbón que ha entrado, ya estamos en cifras de antes, en cifras de los años 18 y 19, que por lo tanto hemos conseguido subsanar ese agujero del carbón. Eso es algo importante, por eso me refiero que hemos cambiado. Incluso los hitos que van a ocurrir a partir de ahora con la eólica marina, todo esto, yo creo que hay un cambio por esa razón. Más que nada por el tipo de tráficos a los que nos vamos a dedicar de aquí en adelante. Primero porque algunos nos hemos tenido que sustituir obligatoriamente y otros porque vamos abocados a tener que hacerlo porque no va a quedar otra que adherirse a esa transición energética. En el caso de Vigo, 140 años después, ¿en qué momento dirías, el presidente, que está? Bueno, yo creo que el puerto de Vigo es un puerto maduro porque las empresas de nuestra área son empresas maduras y así lo ha demostrado en la pandemia. En los dos años de pandemia fuimos el único puerto de interés general que crecimos en la pandemia, con lo cual eso indica fortaleza. Pero es cierto que vienen nuevos retos en estos próximos meses, años, porque estamos haciendo cambios muy, muy importantes a nivel general. Todas las empresas tendrán que tener una transformación, lo que es buscar energías limpias y ahí yo creo que el puerto está en condiciones de ser líder y al mismo tiempo facilitador. Líder en cuanto a tratar de que las empresas de su hinterland sigan líneas en este sentido y al mismo facilitar a ellos todas las transiciones que nos quedan por hacer. Yo creo, como digo, lo veo con optimismo porque es cierto que todas las actividades marítimo-portuarias siempre han tenido muchas dificultades pero contienen a muchos profesionales, muchas empresas que se han adaptado a enormes dificultades y han salido adelante. Digo la pesca porque es una muy conocida y esencial pero el mundo del automóvil también la ha pasado igual. Se han ido adaptando y yo creo que el puerto lo que tiene que son liderar acciones de futuro y luego facilitar que las empresas puedan hacer esta transformación de la mejor forma posible. ¿Y en el caso de Coruña? Pues yo también creo que estamos en un momento de enorme optimismo y muy ilusionante y estratégicamente clave, yo creo, por dos procesos. Primero, por la puesta en marcha del puerto exterior, ya con el tren, el acceso ferroviario en obras, que ha sido un gran hito de este año pero sobre todo por la enorme demanda de industrias vinculadas a dos sectores de enorme futuro y presente y futuro que es la fabricación de grandes estructuras offshore flotantes y el hidrógeno verde o el almacenamiento en forma de amoníaco verde. Estos dos nuevos campos nos están ya, estamos tramitando ya nuevas concesiones lo que nos permite que en dos, tres años puedan estar operativas y van incluso yo creo que a duplicar el tráfico del puerto de Coruña en los volúmenes que estamos hablando y por otra parte muy ilusionante porque ese traslado de actividades tanto de Repsol, de la refinería que en el 26-27 estará completa ya tenemos también una fase que próximamente la primera del crudo se va a poner en marcha como con el tren el poder trasladar todos los graneles al puerto exterior nos va a permitir tener un puerto interior totalmente distinto al que hemos tenido hasta ahora por una parte para nuevas mercancías limpias y nuevas mercancías y abrir nuevos sectores y por otra ceder parte de ese suelo a la ciudadanía que yo creo que es un compromiso en el que estamos de abrir ese puerto a los ciudadanos creo que con enorme aceptación creo que está que está primeras aperturas están teniendo un enorme éxito y creo que cuando podamos abrir esas zonas de una forma completa global y urbanizadas pues es una nueva etapa no solo para el puerto sino para la ciudad de Coruña y de esta etapa presente directora que destacaría pues yo creo que lo que estamos es en unas muy buenas cifras llevamos ya unos cuantos años en récord la pandemia afortunadamente para nosotros no ha tenido consecuencias negativas el puerto sigue creciendo estamos pues rentabilizando y sacándole valor a esta ampliación que mencionaba anteriormente el hecho de haber pues ha hecho los deberes con el tema del ferrocarril que es fundamental también hoy en día que el puerto de Vila García tiene todos sus muelles conectados a la red ferroviaria y por otro lado pues también como en el caso de Coruña esa parte que ya deja de tener esos usos industriales o comerciales la estamos potenciando y poniendo en valor para que la ciudadanía pueda disfrutar de ella con lo cual nosotros tenemos una parte del puerto muy clara y diferenciada para la actividad portuaria y otra para el uso ciudadano con lo cual ahora lo que nos queda es bueno pues seguir desarrollando esa parte puerto-ciudad y seguir poniendo en valor la parte más pura comercial y portuaria con un proyecto también que nos va a dar yo creo que un salto cualitativo y cuantitativo que será un futuro proyecto de dragado que es en lo que estamos ahora mismo trabajando e intentando pues desarrollar en los próximos años que será lo que nos dará también ahí un salto vamos a ir con eso y comenzamos este último bloque con la directora de la autoridad portuaria de Vila García lo han dicho vienen cambios incertidumbre momento convulso ya lo saben todos ustedes vamos a poner la ilusión también y optimismo porque nos lo han venido contando al final la historia de Galicia también la que les ha ido contando la voz de Galicia ligada a estos grandes hitos este repaso que han hecho nuestros invitados hoy aquí miramos al futuro retos sobre todo en el caso de Vila García pues claramente la ampliación de nuestros calados la ampliación del canal de entrada del círculo de maniobra para poder atraer a buques de mayor capacidad y darle así nuevas oportunidades de crecimiento por ejemplo a la terminal de contenedores sector ranelero poder pues eso dar cabida a buques de mayor tamaño esto es fundamental para el siguiente paso para que sigamos creciendo en el caso de Vigo hoja de ruta ¿cómo nos describiría lo que tienen previsto hacia dónde tienen que caminar? Sí desde hace unos años nosotros llevamos desarrollando un proyecto que es el Blue Growth crecimiento de la economía azul por una economía sostenible y desde luego creemos un puerto que tiene que estar conectado que tiene que ser verde y desde luego tiene que desarrollar la conectividad al máximo y nosotros en este momento tenemos un puerto que está a lo largo de la ría de Vigo que está en cinco ayuntamientos que tiene 14,5 kilómetros de muelles por lo tanto la comunicación entre todas las todas las terminales es compleja y tenemos la conexión solo a la terminal de contenedores que es uno de los extremos en la ciudad de Vigo creemos que uno de los retos y ahí estamos luchando por conseguirlo es la conexión ferroviaria a la terminal de Bouzas que como digo es la terminal más grande del puerto y que ahora mismo está en un estudio informativo por parte del ministerio para ligarla a la salida sur del tren en Vigo la Unión Europea nos está marcando y nos dice que tenemos que crecer en transporte ferroviario claramente y para eso tiene que haber conectividad entre los puertos y el tren y desde luego el corredor noroeste el corredor atlántico del noroeste como muchas veces señala el presidente de Coruña porque hay un desarrollo inversión en el corredor atlántico pero de la parte andaluza que afecta que no nos afecta a nosotros debemos luchar por él creemos que tenemos que desarrollarlo porque si no no vamos a llegar a lo que nos piden que es un incremento hasta el 20% del transporte ferroviario para disminuir la huella de carbono eso es un elemento creemos importante otro elemento importante es como digo lo que hoy es el concepto verde que tenemos que tener un puerto donde las energías sean limpias y para eso estamos desarrollando desde la conexión eléctrica a las terminales que los buques puedan conectarse una vez que lleguen a puerto a esa energía eléctrica propia y apagar sus motores dar facilidades también a aquellos buques que utilicen las nuevas energías y buscar alternativas y para eso tenemos dos proyectos yo creo que muy interesantes uno es el que están ahora pendientes de fondos europeos que es el 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 Julio Verne que lo que que busca es la la constitución de una hidrogenera para el año que viene que creemos que puede estar operativa para dar no solo suministro a la parte terrestre que es la más desarrollada en los proyectos en general sino también a la parte a la parte marítima con pequeñas embarcaciones que podamos desarrollar es decir lo que antes comenté que debemos ser líderes tratar de de que las empresas puedan ir por este por este punto y hay otro proyecto que creo que también es muy muy interesante que es aquel que busca la alternativa de electrificar lo que es todo el movimiento de los barcos en la ría de Vigo que es el Green Bay Vigo busca dar un desarrollo con energía eléctrica a todos los buques tanto el transporte de ría que es muy importante para nosotros un millón doscientas mil personas se mueven al año en lo que es el movimiento de ría pero también para los servicios portuarios desde amarradores remolcadores que pueden utilizar la energía eléctrica y por tanto contaminar lo menos posible en este momento ya tenemos valores en la calidad de aguas de nuestra ría muy buenos y estamos desarrollando también la autosuficiencia de las terminales tratando de que a través de lo que son la energía solar con baterías podamos tener ya en las lonjas ser autosuficientes en los próximos años y generalizarlo para el resto esa apuesta es indudable que tiene que existir en los puertos mayor actividad pero con un cuidado muy especial al medio ambiente es nuestro futuro y por tanto desde nuestro puerto lo vamos a seguir desarrollando vamos a intentar liderar también a las empresas que quieran participar en ello y creo que es un aspecto que tenemos que dar como positivo y optimista de los próximos años con valor e importante lo hemos abordado aquí en muchas ocasiones el tema medioambiental también ligado como estamos comentando a la actividad portuaria de las darsenas gallegas en el caso de Ferrol ya he escuchado los deberes que se han puesto los desafíos que tienen bien marcados en el caso de Vila García de Vigo en su caso ¿cuáles serían? me gustaría destacar una cosa y es curioso que estamos cuatro puertos de los cinco estamos cuatro de interés general y los cuatro tenemos mucha perspectiva de muchas cosas pero tenemos el mismo problema y es el enlace ferroviario es curioso que el factor más importante que tiene un puerto para desarrollarse es el tren y todos estamos peleando por él Martín lo acaba de conseguir nosotros estamos peleando por él Jesús tiene problemas en la salida lo mismo que Vila García y es curioso porque si queremos que los puertos de interés general tengan futuro es imprescindible que tengamos conexión con tren con la península ya no digo entre nosotros que también sería muy importante pero con la península en nuestro caso obviamente el hito más importante a corto plazo es terminar el tren terminar la conexión del puerto exterior puerto interior y tierra general es una intervención de 100 millones de euros que espero que ya a lo largo del año 24 la tengamos terminada pero que no va a ser suficiente no va a ser suficiente porque nosotros estamos desarrollando tres grandes obras dentro del puerto exterior obras de casi ocho millones de euros para que nos den una playa de vías en condiciones para que todo el mundo pueda acceder a ese transporte pero que vamos a tener un problema importantísimo y es en la salida del puerto hacia el exterior nosotros tenemos una red de ferrocarril que une ferrol coruña con la zona del bypass de betanzos que tiene ochenta años y sigue exactamente igual tenemos unas limitaciones tremendas de gálibos tenemos dependientes para una atracción simple que no puede longitudes de trenes porque no hay no hay no hay zonas para poder apartar un tren por lo tanto mientras no exista una inversión en esa línea una inversión por parte del estado que también hay que destacar que no va a nada en los presupuestos estos que vienen ahora en esa línea no tenemos nada de inversión seguimos exactamente igual pues tenemos un problema el puerto de ferrol encima tiene la ventaja si podemos decir que es así nosotros estamos haciendo las obras con ancho ibérico y ancho métrico es decir el ancho normal y el ancho de febe y nosotros tenemos salida por febe hasta todo el norte de España pues también sería una red de ferrocarril pues muy importante para desarrollar yo creo que es un problema que tenemos no solamente ferrol el de ferrol es gravísimo por el tipo de salida que tenemos al exterior pero yo creo que es un problema muy importante para todos los puertos de interés también tenemos creo que más otro problema que ya es muy centrado en ferrol y es que no es explicable que una zona como ferrol que ha sido toda la vida industrial que tenemos el puerto que tenemos es verdad que infraestructuras por carretera las tenemos buenas que no tengamos suelo industrial nosotros apostamos el puerto la notoria portuaria apuesta por la creación de suelo industrial es algo que tenemos recogido en el pacto de estado por ferrol que había nuestro presidente había hecho ese manifiesto y que por lo tanto el puerto va a estar en el desarrollo de ese suelo industrial sí o sí porque de nada vale que nosotros creemos una zona de ayuda a empresas para que no tengamos un suelo industrial donde instalar empresas los puertos no somos polígonos industriales entonces ese es otro jantican importante que tenemos tenemos también una apuesta por la terminal de contenedores es verdad que en la situación actual ahora mismo estamos doblando los contenedores del año pasado estamos en crecimiento del 100% y tenemos una perspectiva importantísima de crecimiento pero volvemos a lo mismo va a haber un crecimiento importante de la terminal pero no va a ser nada a lo que podría ser si no hay tren si no tenemos la posibilidad de que ese tren tenga las longitudes de convoy que tienen que tener y las frecuencias que tienen que tener y eso se basa en el tipo de infraestructura que seguimos teniendo en la salida también muy importante no me quiero olvidar de San Cibrao porque San Cibrao es un puerto que parece que lo tenemos ahí separado y San Cibrao es importantísimo es importantísimo ayudarlo de la manera que sea para que en el mes de enero del 24 arranque el aluminio no sólo porque le da tráficos importantes al puerto de Ferrol que es verdad sino porque son muchísimos empleos en la marina luciense que no podemos permitirnos el lujo de que se pierda por lo tanto es otro apoyo importante que haremos con Alcoa y dos cosas más una es la apuesta que tenemos en la terminal de cruceros Ferrol tiene un handicap importante y es que tú no puedes recibir a un crucero en el mismo muelle en el que se descarga la chatarra eso no puede ser hay que crear una terminal hay que tratar bien a la gente que viene y que la imagen que vea al bajar del barco no sea eso sea otra cosa y que Ferrol pues se venda al público en general lo había dicho muy bien Martín y lo comparto al 100% que es el puerto ciudad puerto ciudad nosotros estamos haciendo infinidad de eventos infinidad de obras que vamos a hacer ahora como el convenio que acabamos de firmar con AXI con la Junta para la reorganización del frente ganarle espacio a la ciudad para que cojan zona de puerto para que el puerto sea de la ciudad del pueblo que es de ellos y en eso estamos apostando también mucho y por último queda lo que se ha puesto de moda que es la transición energética digo que se ha puesto de moda porque es una moda que todavía quizás esté un poquito en el aire yo soy de los que digo que el día que se dijo que era transición ecológica es un error porque la palabra transición no existe ha sido un sí o un no de un día para otro la central de Endesa se cierra eso genera pues para la parte del puerto una pérdida de tráficos importantísimo como he dicho antes una cantidad de empleos enormes y no tenemos algo alternativo que podamos sustituir y por lo tanto creo que es algo que bueno muy llamativo y que es más llamativo todavía que ahora vuelva a abrir eso nos va a permitir a nosotros unos tráficos de carbón bienvenidos sean pero no no es solución tenemos que buscar qué va a pasar y no podemos tener esos esos vaivenes en cuanto a decisiones de este tipo no son importantísimas y luego que nosotros también estamos como todos los puertos y como es normal apostando por los puertos verdes intentar buscar el autoabastecimiento de energías verdes fabricación de hidrógeno en base a fotovoltaica en base a eólica suministrar todo lo que nos rodea que como he dicho antes están todos involucrados Megasa Reganosa es un gran proyecto en el que bueno es una inversión muy grande de dinero y es un proyecto de futuro que obviamente es una obligación bueno son las apuestas los proyectos de futuro en el caso de Ferrol ¿cuáles son las de Coruña? pues también pero si me permiten antes de centrarme en los particulares me gustaría reforzar un mensaje para que quede claro que es unánime el mensaje de todos los puertos de interés general del Estado de Galicia la importancia del acceso ferroviario es verdad como decía Abraham que nosotros hemos tenido pues este año la gran noticia de que hemos conseguido esos fondos Next Generation 170 millones que nos permiten hacer ya tener en obras ya está en obras el tren al puerto exterior pero sigue sin acabar de definir a pesar de tener el dinero sin definir la salida sur que yo por trasladar alguna idea más de las que se han dicho creo que ese corredor Galicia-Portugal es imprescindible también para como estrategia de futuro no solo para los puertos sino para Galicia en general y yo creo que ahí conectar bien Ferrol y su salida Coruña que quede bien conectada no solo hacia Madrid sino también hacia Santiago y Vigo conectar y que tengas las salidas necesarias y las conexiones tanto Villagarcía que no tengan esos problemas de salida aunque ellos ya tienen conectado todas las dársenas y en el caso de Vigo esa necesaria también salida sur y toda la conexión con Modas yo creo que ese proyecto es estratégico para Galicia y su conexión luego posterior hacia Portugal y no solo también hacia Portugal sino también con ese gran corredor a través de Monforte o de donde sea hacia toda Europa porque hoy como decía antes cito el presente de Vigo Europa ha apostado por esto y si estamos fuera de la apuesta del intercambio puerto-tren nos quedamos fuera de las mercancías y es necesario que ese corredor noroeste-atlántico pues reciba también ese apoyo que está recibiendo el Atlántico el corredor Atlántico suro el Mediterráneo y en ese sentido yo creo que el mensaje tiene que ser unánime de todos y luego en la parte personal o particular perdón del puerto de Coruña decía antes que tenemos yo creo que un gran reto un gran momento que más que reto ya es completar el traslado al puerto exterior la liberalización de todos los terrenos y seguir generando valor a la ciudad con la náutica con los cruceros con la actividad pesquera sobre todo esa parte en la actividad pesquera está creciendo mucho la transformación para las grandes cadenas de supermercados de España tienen transformadores para hacer esas bandejas en el puerto es decir que darle valor añadido a ese pescado en los próximos años y yo también destacaría dos líneas más por una parte interna seguir en la modernización como cualquiera de las empresas porque al final somos una empresa de nuestra sociedad en los grandes temas que son de actualidad seguir en temas de digitalización de descarbonización de mejorar la calidad del servicio de nuestros operadores es decir toda esa modernización hay que seguir incrementándola y por otra parte también en la línea de lo comentado yo creo que tenemos que tener un papel clave en la nueva reindustrialización del entorno de Coruña Coruña ha tenido un modelo industrial a partir de los años 60 con una energía muy vinculada al carbón y al petróleo y al exceso de energía hoy en día con las nuevas energías con las energías renovables tenemos la oportunidad de reindustrializar Coruña y yo creo que ese es un papel en el que el puerto tiene que ayudar tiene que generar oportunidades incluso me atrevería a decir que queremos ser co-líderes con el resto de grandes industrias y entidades del entorno para conseguir esa nueva reindustrialización con la descarbonización de nuestro entorno y evidentemente internamente esperamos ya en el año 2024 ser el primer puerto de España autosuficiente con energía verde Inditex está tramitando ya tres molinos que para tener energía directa a su fábrica somos vecinos y parte de esa energía nos la cede para que nuestros operadores sean autosuficientes y el puerto seamos autosuficientes en energía verde renovable y ya también tramitando una con el grupo LENOR una hidrogenera que permitirá a empresas de autobuses y de camiones del entorno pues ir empezando esa descarbonización igual que la propia actividad interna del puerto por lo tanto yo creo que los grandes guetos van por esa línea seguir yo creo que apoyando a nuestra industria a nuestro entorno en esa nueva industrialización verde y descarbonización y por otra parte seguir generando valor en el entorno de Coruña con esa transformación de los términos interiores y en el entorno de absolutamente toda Galicia toda nuestra comunidad bueno pues puertos más modernos puertos más competitivos gracias a los cuatro por habernos acompañado por haber hecho este recorrido de alguna manera histórico hablando también de futuro quería hacer un comentario breve pero creo necesario también yo creo que los puertos tenemos que estar influir más en Europa hemos visto en el tema de la pesca estos días con el veto que Europa no tiene sensibilidad hacia aspectos muy importantes de Galicia como es el tema de la pesca y creo que tanto en la pesca como hablamos antes de las conexiones ferroviarias Europa debe entender lo que es Galicia cómo está situada y desde luego que los puertos son elementos muy importantes a la hora de dar información y de intentar que esa sensibilidad se traslade a Europa y luego no haya actitudes que creemos muy muy negativas para todos los sectores gallegos y en este caso pues tomar iniciativas que hemos rechazado todos los puertos tanto los puertos gallegos como los puertos del Cantábrico todos hemos estado en contra de ese veto y creo que las medidas a tomar por Europa tienen que escuchar también a la parte que conoce y que tiene digamos el alta o de la sociedad ante un elemento tan importante y que además se demostró en la pandemia que es una de las pocas soberanías que teníamos hasta este momento en Europa que es la soberanía alimentaria y que no necesitamos de otros continentes para alimentar a la población y creo que eso tenemos que defender desde Galicia desde España pero también desde la propia Europa Bueno pues les decía que ese recorrido que han hecho los cuatro invitados un recorrido que les han ido contando las páginas de la voz de Galicia unos hitos que esperamos sigan llegando y unas demandas han insistido tema accesos ferroviarios que seguirán teniendo su presencia en las páginas de esta casa Un encuentro digital que hoy hemos celebrado en el marco del 140 aniversario que cumple la voz de Galicia Gracias a los cuatro por habernos acompañado Begoña Mesejo la directora de la Autoridad Portuaria de Vila García Gracias Jesús Vázquez Almuña presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo Gracias Francisco Varea presidente de la Autoridad Portuaria de Ferro del San Cibrao Gracias también Y Martín Fernández de Prado presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña Gracias a los cuatro Y a ustedes como siempre Gracias también por su atención Gracias